Nos encontramos en San Francisco, Estado Zulia, con lo que es la llegada de la mano puertas a estas tierras zulianas. Estoy contenta porque el Señor nuevamente me dio fuerza para estar con ustedes. Celebrando la gira 2019 desde el Estado Zulia. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Cabe resaltar que muchas personas hicieron acto de presencia, entre ellas algunos concejales. Las bendiciones ya comenzaron a llegar, de hecho estaba lloviendo antes de que él llegara. Estamos en gran expectativa, esperando lo que Dios trae a través del siervo. Asimismo, Levi Machan, coordinador de la gira en estas tierras. No es que espero, estoy seguro que de esta gira, esta va a ser la mejor gira de toda la gira. Esto va a ser histórico lo que Dios va a hacer. Yo creo que Dios se va a lucir de una manera grande en esta gira. Desde San Francisco, Estado Zulia, Génesis, Reyes.